Hola amigos, ¿cómo están? Miren, creo que RBD siempre ha tenido un mensaje de paz, de tolerancia, de respeto, de amor Y hay un, yo me acuerdo de un eslogan que era del Teletón que era Dar es amar Y muchas veces, a veces catalogamos a las personas Por cuánto dinero tienen o qué tanto poder tienen Yo creo que eso no es lo importante en la vida Una vez también me dijeron una cosa que es A los seres humanos se les ve su grandeza En la capacidad que ellos tienen para dar Y creo que hoy México ha dado un gran ejemplo Creo que nosotros como pueblo somos muy unidos Y muchas veces allá arriba Los gobernantes, por así decirlo A veces no ponen ahí eso Pero aquí está el pueblo Y el pueblo está muy unido Y debemos de sentirnos muy orgullosos por lo que acabamos de lograr Y este no es el último Teletón Todavía hay más Y que día a día Sea un Teletón para cada uno de nosotros México A pesar de que hemos estado mucho tiempo viajando Nos queremos mucho RBD quiere a México porque somos mexicanos Y nos sentimos muy orgullosos de serlo Los amo Ya me tiene muy mal Son más de las cuatro Entiende que no quiero hablar No tiene caso Ya colga o te voy a colgar Te odio demasiado No llames ni me busques más No, no me estás desesperando No me dejas vivir Ya no te soporto Me estoy llenojando Ya no quiero seguir Hablando del pasado Te lo voy a decir Dime como nunca nadie he amado Te burlas de ver en mí Me has lastimado tanto Fuera Fuera Ya no te extraño Fuera Ya no te amo No necesito más de ti diálogo Fuera Y me has extraño Nos cortemos por la paz y sanos Fuera Y al fin y al cabo Hay alguien que me está esperando Te he dicho que no vengas ya ¿Qué quieres? ¿Qué hago? Para que no molestes más No traigas regalos Ya vete, ya voy a cerrar Que ya me estás cansando No llames ni me busques más No, no me estás desesperando No me dejas vivir Ya no te soporto Me estoy llenojando Ya no quiero seguir Hablando del pasado Te lo voy a decir Dime como nunca nadie te amado Te burlas de ver en mí Me has lastimado tanto Fuera Ya no te extraño No quiero verte Nunca te ha venado Fuera Ya no te amo No necesito más de ti diálogo Fuera Y me has extraño Mejor cortemos por la paz y sanos Fuera Y al fin y al cabo Hay alguien que me está esperando Te lo voy a decir Te amé como nunca nadie te ha amado Te burlaste de mí Me has lastimado Fuera Fuera Ya no te extraño No quiero verte No llamo Fuera Ya no te amo No necesito más de ti diálogo Fuera Y me has extraño Mejor cortemos por la paz y sanos Fuera Y al fin y al cabo Hay alguien que me está esperando Hay alguien que me está esperando Ay alguien que me está Que me está esperando Ya no te extraño Ya no Ya no Ya no Ya no Ya no Mi año, mi año, mi año